Buenas chicos, hoy tengo un nuevo vídeo en mi canal, de Youtube, con este paisaje tan hermoso como podéis ver Un bonito paisaje, que podéis observar, y mi nueva adquisición, ¿no? Que es, a vísperas de la Liga Francesa que ayer enseñaron el balón Pues yo he comprado la evolución del Kista F900 que os enseñé, y aquí está, el Kista F900 5 Tamaño 5, la verdad es precioso, podéis imaginar, este hermoso sellado, 12 paneles, la verdad es precioso, F900 Y con el nuevo sello de FIFA Quality Pro, aquí está, el nuevo sello de FIFA Quality Pro ¿Qué os parece chicos, el nuevo balón de Kista? La evolución Y esperamos a que la Liga Francesa, que Kista saque dentro de poco el nuevo balón de la Liga Francesa Que ya hemos visto, la presentación, ya vi ayer la presentación, está muy guapo, está muy bonito el balón Y nada, pues Kista va a ser el precioso oficial de los balones de la Liga Francesa Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros para este tremendo paisaje Y traeré, estáos atentos, porque traeré nuevos materiales, nuevos vídeos Posiblemente ya enseñando los próximos balones de la temporada 2022-2023 Adiós chicos, gracias Adiós chicos, gracias